Para Ovidio González Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre los dos es un martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Necesita de tu suerte De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Com bosque, unéqu Corey Seismos oscarios alemán Te necesitas de tu suerte Cuores andas Pero cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú, tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz, alguna habrá de consolarnos El paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente y nada más Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente y nada más De rodillas en la vida, frente a frente y nada más